Según los protestantes, las muertes están marcadas por la impunidad, debido a que no se identifican a los culpables de esos hechos. En plena marcha comunitaria, una banca fue asaltada a mano armada, lo que tiene a los comerciantes de la comunidad sumido en la desesperación. Parientes de los jóvenes caídos como John Pérez, Amauris García y Eder Tavares, piden justicia y control a los hechos de violencia. Justicia, mucha justicia quiero por mi hijo. No es fácil que todo siempre se quede así, no, no, justicia por él, claro. Queremos que se haga justicia porque no fue un animal que mataron, que fue un ser humano que mataron, que le quitaron la vida. Eso fue una muerte injusta porque yo no se metía con nadie, ni estaba en problemas, ni nada. Y lo mataron, mira lo que le hicieron y lo que le han hecho todos los otros muchachos también. Nosotros estamos cansados de eso aquí en San Víctor ya. El comandante policial en Moca, coronel Fortuna Luna, dijo que fueron designadas dos patrullas para vigilar las calles de la comunidad. Desde San Víctor, en Moca, José Adriano Rodríguez, CDN. ¡Gracias!